Lo que yo quiero decir, si te entiendes la pedida, repite de por aquí Bebe y piyoko, da pa' su piyoko, pa' palombo epe, na' pero a pa' llanto Como a patombo, e' que piype y depe, so' pu' el piyoko, despe de piyoko No, 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 no No, 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 no So, la famosa perebre, la pregustada, la pregustada, la pregustada, la pregustada, la pregustada. So, la famosa perebre, la pregustada, la pregustada, la pregustada. So, la famosa perebre, la pregustada, 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 la pregust Bueno, déjame ver que traigo una cumbia de esas despacitas, o rapiditas, o esta, esta está buena. Eres mi alma, eres mi ciego, eres mi vida, mi amor te quiero, y mi vida no tendrías ciego, me dan un beso, que tanto quiero. O quiero decir, lo quiero decirte, lo quiero decirte, mi amor te quiero más, que amor te da. Lo quiero decirte, lo quiero decirte, se rica nada en el corazón. Todo lo gozadero en ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!